¿Qué es la evaluación de los aprendizajes de los alumnos? El operativo Aprender es la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Este año solo intervienen en la evaluación los alumnos de sexto grado del nivel primario. Se evalúan las áreas de matemática y lengua, las mismas áreas que fueron evaluadas en el 2016. Tenemos una cantidad de escuelas de 1.133 escuelas que entran aproximadamente. Tenemos aplicadores que más o menos son 1.640 docentes que van a tener ese rol de aplicadores. Y una matrícula de aproximadamente 23.900 alumnos que van a participar en el operativo de evaluación. Lo importante es la presencia de ellos, que los padres entiendan que la participación de los alumnos, de sus hijos en estas evaluaciones es muy importante porque los resultados nos dan como pistas o algunos datos que necesitamos para ir viendo cómo está el sistema educativo en general, sobre todo en este particular en el nivel primario. Los contenidos a evaluar que son de matemática y lengua siempre son los contenidos, es decir, que se sacan de los NAP, de los núcleos de aprendizaje prioritario. Es lo básico, es decir, que todos los alumnos tienen que saber. En esta particular vamos a poder hacer una comparación con los resultados del 2016, porque en el 2016 se tomó matemática y lengua en el nivel primario. Y ahora, en el 2018, volvemos a estas áreas. Es decir, que vamos a poder hacer una comparación cómo nos fue en el 2016 y cómo pudimos avanzar en cuanto a resultados en el 2018. Los resultados del operativo Aprender es una herramienta que tienen las escuelas, porque, como bien se sabe, estos datos llegan a cada institución educativa. Entonces, las escuelas pueden usar estos datos y hacer el análisis de estos números, ¿no es cierto?, para ver cuáles son las dificultades y cuáles son las fortalezas que tienen las escuelas, ¿no es cierto? Es una fortaleza que las escuelas hayan ocupado esos espacios institucionales, que por resolución del consejo, es decir, los docentes se suspenden las actividades y los docentes en su día laboral pueden hacer reuniones donde se analicen estos resultados. Porque la idea es que la escuela, al hacer el análisis, establezcan las prioridades, ¿no es cierto?, y las líneas de acción en función a las necesidades de cada instituto.